Primero pensarás que estás alucinando. Estoy terminando una relación. Vas a perder la voluntad y la razón. Una mordida profunda. ¿Cuándo vas a despertar? Lo que está ya en la cabaña es la parte primitiva de todos. No te le acerques, pero no. ¿Qué le vas a gustar? ¡Humbre! No se puede escapar de todo. ¡Ayúdanme! ¿Regresarías? No se puede escapar de todo. Lo que te va a persuadir. ¡Gresarías! ¡A・Gresarías!